Como un hueco que no me subió, así me siento cuando en esta voz Aunque no quieras teniendo nada más, así de sol, todo con el sol Salí a buscarte el sábado, perdido como un bravo Es otra noche revolvado por vos Me voy tomando pa' arriba, pa' los mis días Si te vienes a gustar, no me perdí, me fría Me llame la lata, me llame la lata, me llame la lata Viene de tu olor, no se siente oscilla Me aprende pa' que espero, para hacerte sincero El que quiere esperarte, ya le he puesto y yo perdiendo el cielo Los platos rotos ahora no vales, como te estoy a bailar no acabes Me encantaría estar, ya ya te quiero vestir a poner, se hace placer Y hacia la vida, a verte con él, a mi respeto, con el que se mueve Y hacia la vida, a mi respeto, con el que se mueve Que no se siente vacía Mi hija En el sol para los días en mi lado En el sol, en el sol, en el sol Lo que pasó, en el sol, en el pasado Me creo súper feliz, te he superado Voy a salir con el conjunto a sofrir Cuando me voy a encontrar si no me tengo aquí Desde el sol, te voy a decir para mí Como hoy, como mi mamá siempre dejó Me busco una noche Y me vas a encontrar Me entieres solo, solo por recordar Estoy volando pa' olvidar Pero me diría Es si te voy a matar Pero me deje en la guía Hoy la de la Que no me deje y se fría En el sol, en el sol Pero se siente vacía Y fría No hay café igual Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amén.